¿Sabías que según la OCDE el 41% de los latinoamericanos no pueden ahorrar? Y en Colombia el 50% tampoco lo hacen. Así que hicieran, les tomaría 16 meses ahorrar lo equivalente a un mes de gastos. Como consecuencia, no pueden acceder a muchísimas experiencias que mejorarían su calidad de vida. En Leal queremos potencializar el ahorro de los latinoamericanos, revolucionando la forma en que las personas hacen sus compras. Leal nació en Colombia hace 5 años con el fin de lograr convertir cada transacción en una relación entre las marcas y los consumidores. Hoy en día, somos la primera uno de compras en Colombia y tenemos presencia en Panamá, El Salvador y Guatemala, logrando que más de 3 millones de personas ahorren con Leal en promedio $325,000 al año. Así, ayudamos a mejorar la calidad de vida de quienes confían en nosotros. Democratizamos el ahorro por medio de la tecnología. Por un lado, le permitimos a los comercios conocer a profundidad a sus usuarios y por otro lado, hemos creado la red de recompensas más grande de Colombia donde todos los usuarios pueden ahorrar de forma muy fácil en más de 700 marcas. Llevando a los usuarios a dos alternativas con las que podrán ahorrar de forma continua. Por un lado, ganando puntos en sus marcas favoritas para adquirir premios y descuentos por sus compras. Por el otro, ganando Leal Coins, la nueva alternativa de ahorro leal donde recompensamos a nuestros usuarios por sus compras diarias del supermercado, productos en línea y otros servicios de los comercios aliados. Con Leal Coins tendrán un saldo a favor que pueden usar como efectivo en toda nuestra red de marcas aliadas. Hemos logrado un crecimiento exponencial, consolidándonos como la red de fidelización con mayor crecimiento en Colombia y Latinoamérica. Hemos generado más de 6 millones de dólares de ahorro para nuestra comunidad que cada día suma 10.000 usuarios nuevos. Contamos con un equipo de 130 integrantes, con los mejores profesionales, áreas como producto, tecnología, operaciones, data analytics, mercadeo y comerciales. Nuestros esfuerzos están enfocados en seguir impulsando de la ahorro a las personas a través de alianzas estratégicas y la creación de nuevas formas de solucionar la coyuntura actual. En Leal estamos comprometidos con nuestros objetivos y queremos consolidarnos en los mercados de toda la región. Buscamos esta inversión para expandir desde Colombia las fronteras del ahorro a Latinoamérica, por lo cual necesitamos de su apoyo para alcanzar dos objetivos. El primero, lanzar nuestra operación en México y de ahí expandir el uso de los Lealcoins por todo Centroamérica. El segundo, desarrollar nuestro sistema de pagos digitales y servicios financieros, posicionando a Leal como la plataforma del ahorro preferida por los consumidores. Nuestra meta es lograr que más de 12 millones de personas tengan la capacidad de ahorrar con sus ingresos actuales y que mejoren su calidad de vida. Tenemos la fórmula para transformar las compras en ahorro. Y queremos que tú nos ayudes a convertirnos en la empresa número uno de ahorros en Latinoamérica.